Son imágenes de archivo las que están viendo en estos momentos, pero bien podrían tratarse de una emisión en directo. UGT y comisiones obreras reanudan hasta ahora su calendario de movilizaciones en contra de los recortes sociales y la reforma laboral, con una manifestación en la capital entre la plaza de Numancia y el paseo de Pereda, que estaba programada a partir de las 8 de la tarde. Con el lema No te calles, defiende tus derechos, ambos sindicatos han convocado más de medio centenar de manifestaciones por toda España para reclamar otra política para salir de la crisis, con una apuesta firme por el crecimiento económico, la inversión pública, el empleo de calidad y la sostenibilidad del modelo social, tal y como se refleja en el manifiesto conjunto de la movilización. En Santander es la quinta convocada por estos sindicatos, sin contar la de la huelga general del 29 de marzo y la del 1 de mayo. Según las previsiones de ambos sindicatos, la movilización, que como las anteriores está respaldada por la Plataforma Cantabria por lo público y sin recortes, se cerrará tras terminar su recorrido con las intervenciones de los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, María Jesús Cedrún y Vicente Arce. Bien, y las protestas no se quedan ahí, ya que a lo largo de la tarde conocíamos que la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Gobierno de Cantabria ya ha convocado una nueva concentración para mañana jueves de 11 a 12 frente a la sede del Ejecutivo para protestar contra las medidas implantadas en el sector de lo público y por la nula capacidad de negociación que se está manteniendo por parte del Gobierno de Cantabria, afirman. Bien, pues con esta noticia de protesta comenzamos la jornada informativa en este miércoles 20 de junio, pero además les adelantamos en el turno dedicado a titulares otros asuntos de interés. María José Sáenz de Buruaga reitera que no tiene duda de que Rajoy cumplirá con Valdecilla y asegura que el problema no es de financiación. El PSOE hace balance de un año de legislatura 24 horas de la celebración del debate sobre el Estado de la región. El sábado, Ayuntamiento de Santander y Amica invitan a todos los cántabros a una jornada de limpieza en el litoral. En octubre, el Palacio de la Madalena acogerá un nuevo congreso en este caso de la Sociedad Española de Epidemiología. Juan Carlos Unzúe será el jefe de filas del Club Racing Lista la próxima temporada. La consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, asistía a lo largo de la mañana a ese acto de entrega de distinciones a los grandes donantes de este ejercicio 2011-2012 en Valdecilla. Allí era preguntada por la prensa sobre el punto en el que se encuentran las negociaciones con el Gobierno de España para la financiación del hospital y la firma de ese convenio asegura y reitera una vez más la consejera que el problema de Valdecilla no es financiero. Reitera que no tiene ninguna duda de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cumplirá con Cantabria. En cuanto al actual problema del hospital, la cuasi-paralización de las obras por diferencias técnicas entre la empresa adjudicataria y la dirección explica a Buruaga que más que negociaciones, lo que siguen son las conversaciones entre las partes, aunque no ha querido entrar en detalles por prudencia y responsabilidad. Reconoce que las obras no avanzan al ritmo que deberían. En la anterior legislatura, debido a razones financieras y presupuestarias y ahora por discrepancias técnicas importantes, puesto que la UTE exige un modificado de la tercera fase que la dirección considera innecesario. Debido a la gran complejidad técnica, jurídica y administrativa del asunto, ha dicho que se ha encargado un análisis de todos estos aspectos con el fin de buscar el desbloqueo de esta situación. El Partido Socialista en Cantabria ya está preparado y listo para ese debate sobre el estado de la región que se debatirá mañana. Hacen balance, han hecho balance en el día de hoy y dicen que Cantabria está peor que hace un año. Y es que la secretaria general del partido, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que estamos en una comunidad paralizada en la que todo va peor. Hay más paro, más recesión y menos beneficios sociales para los Cantabros. Desde que gobierna el Partido Popular la situación de la economía ha empeorado, hemos entrado en recesión y las cifras de desempleados se han disparado. Hemos asistido a un retroceso de nuestro estado de bienestar que se deteriora cada día a pesar de aquellas palabras del presidente de que la educación, la sanidad eran intocables. Afirma que este ha sido un año perdido para Cantabria y aunque no tenga esperanzas, le gustaría que el debate de mañana fuese un punto de inflexión para el gobierno. Nosotros no tenemos demasiadas esperanzas en que el presidente aproveche este debate como un punto de inflexión para cambiar el rumbo de nuestra comunidad autónoma, que no solamente sería bueno, sino que consideramos que en estos momentos es imprescindible. Un debate que comienza a las once y media de la mañana y que podrán seguir en directo en Popular Televisión. Tal y como estaba anunciado a primera hora de la mañana de hoy, ha entrado en funcionamiento el distribuidor de la Marga. Con esta nueva infraestructura se incorpora una nueva conexión transversal para la ciudad que mejorará la comunicación entre el norte y el sur de Santander y mejorará la fluidez del tráfico en la zona. El alcalde considera que esta infraestructura en la que el ministerio ha invertido 36 millones de euros es muy trascendente para la ciudad y reportará importantes beneficios en cuanto a la movilidad urbana. Agradece la disposición de la ministra Ana Pastor de impulsar la finalización de esta obra para que pudiera estar abierta lo antes posible. Pero es que además del gran vial de comunicación que supone, esta actuación ha reportado otra serie de mejoras para la ciudad, como es la instalación de esa pasarela peatonal La Rotonda en el cruce de la calle Leonardo Torres Quevedo hacia la Residencia Cantabria o la mejora de la incorporación del polígono de Candina a la Rotonda de Valdecilla Sur. En definitiva, un vial urbano de alta capacidad de kilómetro y medio de longitud con cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación y calzadas separadas. Y este próximo sábado el Ayuntamiento de Santander y Amica invitan a todos los cántabros a una jornada de limpieza en el litoral. Bajo el título Conozco, cuido y limpio mi litoral se realizará esta campaña que comienza a las diez y media y se prolongará hasta la una y media. El punto de encuentro es la batería de San Pedro del Mar en La Maruca donde se organizará una charla y después habrá itinerarios de limpieza. Una jornada muy importante. Queremos hacer patente a la gente de la importancia del cuidado, no solamente del litoral, sino de todo el entorno. Pero hemos visto que en la zona norte de Santander, sobre todo en la zona de La Maruca, está mucho más degradado. Hay una serie de residuos como son escombros, botellas, neumáticos, que no proceden del mar, sino simplemente es como un vertedero incontrolado. Hoy animaban a todos a participar, mejor si es con inscripción previa en el centro de la batería. Aunque serán bien acogidos y bien en el momento. Y será el próximo mes de octubre cuando Santander y concretamente el Palacio de la Madalena acoja un nuevo congreso, en este caso de la Sociedad Española de Epidemiología, que versará sobre el tema de la sanidad en medio de la crisis. Del 17 al 19 de octubre, 400 miembros de la sociedad pasarán por el Palacio. Tres días con charlas, coloquios y mesas espontáneas sobre diferentes temas, en los que se reorganizará el servicio de sanidad para mantener la calidad con menos dinero, algo que será básico. Y es que aseguran que la sociedad de epidemiología tiene mucho que aportar. Estamos en una situación de grave crisis económica en nuestro país y en la eurozona, que está afectando a todo y a todos, y que supone un grave obstáculo para el mantenimiento y desarrollo de los servicios y prestaciones del sistema de salud. Ante esta situación, es necesaria la priorización de las decisiones políticas, que debe ser justificada desde un punto de vista técnico y basada en evidencia científica. La conferencia de clausura será impartida por el profesor Manuel Delgado, uno de los pioneros en la materia en Santander. Pero antes de esto, se podrá conocer los grandes estudios del área, la epidemiología en tiempos de crisis y la transformación, mediante las tecnologías de la información y la comunicación. La Dirección General de Igualdad, Juventud y Mujer del Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha una serie de iniciativas en su portal web www.jovenmania.com, con las que trata de que acudan el mayor número de jóvenes a los dos festivales que se celebran en la Campa de la Magdalena en Santander, el próximo verano el Amstel Music en Grande y el Festival Musical de Santander. Tarifas reducidas y sorteo de entradas fundamentalmente. Para ello, la Consejería de Industria pondrá en marcha el programa gratuito de concierto Mejor en Autobús. En colaboración con la empresa Alsa, se han organizado cuatro rutas diarias y el único requisito para beneficiarse de este programa es rellenar un formulario con los datos, el lugar de origen y el concierto al que se va a asistir en la web www.alsa.es. Además, desde hoy hasta el 30 de junio, todos aquellos que quieran asistir a Santander Music Festival pueden inscribirse en la web de Joven Manía para comprar abonos a mitad de precio. Así, se pondrán a la venta 400 abonos a 25 euros o a 29,5 euros con acampada y lanzadera. Por otra parte, se ha previsto sortear entradas para el Amstel Music en Grande que se celebra entre el 24 y el 28 de julio. Y nos trasladamos ahora hasta el Centro Asociado de la UNED en Cantabria que ha ampliado el periodo de matrícula anticipada para los vigésimo terceros cursos de verano. Este plazo se prolongará hasta el próximo 2 de julio. En esta modalidad se aplicarán rebajas entre el 12 y el 100% del precio de la matrícula ordinaria que asciende a 124 euros de forma anticipada y 108 euros si no. Estos descuentos se aplicarán desde el 100% de la matrícula para aquellos que pertenezcan a familias numerosas especiales y se aplicarán de manera gradual a otros colectivos como a los alumnos con discapacidad y víctimas del terrorismo a los que se les rebajará más del 82% del precio. Por otra parte, los universitarios y titulados que estén en situación de desempleo podrán beneficiarse de una rebaja que supera el 30%. También contarán con descuentos los mayores de 65 años concretamente de un 49%. Para los miembros de la comunidad universitaria de la UNED se aplicarán rebajas entre el 43 y el 49%. Para ello, será necesario acreditar debidamente su relación con la institución académica bien como estudiante, PAS, docente, colaboradores de la asignatura practicum o antiguos alumnos y amigos de la UNED. Bien, pues llegados a este punto nos trasladamos hasta Torre la Vega y la comarca del Besaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!